Yo creo que juega con un dominicano, así que ahora ganamos sí o sí, yo creo que unos 3-0 3-0 Vivian, la verdad que la han visto ahí en la foto de Rafael y el Corazón Muy conocida, mírenla Una belleza orientita Bueno Vivian, ¿cuánto ganamos ahora? 3-0 3-0 Esos están con los feministas, que a papá lo respetan siempre Siempre Clásico 17 le ganamos Bueno, ahora ganamos y seguimos con la rata ¡Seguimos con la rata! Soy la gitana, la que le tira las cartas y le dice que mi equipo... Cuando te pillamos la entrada, dijiste que íbamos a ganar 3-0 y se cumplió Sí, es 3-0 y se cumplió ¡Seguimos con la rata! ¡Seguimos con la rata! Cuando Hinchas de Oriente llegaron al estadio, bueno, la verdad que el estadio está llenísimo La Hinchas de Oriente como siempre ocupando más el 80% del estadio ¿Cuánto ganamos ahora? Así es, aparte que somos buenos, somos locales ahora, como siempre en todos los partidos Y ahora ganamos 3-2 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 ganamos